Por otra parte, según la encuesta de presupuesto abierto del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, una de las consecuencias de la baja socialización del presupuesto del Estado es que no refleja la realidad del país y que si se tomaran en cuenta los comentarios y recomendaciones que cada sector tiene, se tendría un presupuesto en línea con las necesidades y también con lo que necesita la población hondureña. Según la encuesta del presupuesto abierto del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras-FOSDE, hay una baja socialización y vigilancia presupuestaria. El estudio, que ha tomado 18 meses de trabajo, refleja que aunque se han presentado los documentos, la participación pública y la vigilancia sigue siendo débil. Honduras tiene una suficiente información presupuestaria para generar debate y diálogo, pero que también nos enseña es que no existen esos espacios de participación pública. En una puntuación de 0 a 100, Honduras está en la posición 13, es decir, no cuenta con los espacios suficientes para hacer un diálogo y poder conocer las necesidades de la población. Sin embargo, también es necesario destacar que el gobierno actual ha sido un tanto más transparente en el acceso de información de los presupuestos y su ejecución. El acceso de la Secretaría de Finanzas para la población está bien, porque usted puede encontrar cuánto ha ejecutado al día de ayer la Secretaría de Salud o la de Educación, cuánto en gasto corriente, cuánto en gasto capital, eso está bien. El problema es que no hemos avanzado en evaluar la calidad del gasto, que eso sería otro tema y que esta encuesta no lo toma en cuenta. Desde la empresa privada consideran que el gobierno debería tomar las recomendaciones que ellos dan para el presupuesto general del Estado con el objetivo de abonar en el desarrollo de Honduras. Y posteriormente lo recibimos, hacemos un análisis, hacemos una serie de conclusiones y recomendaciones, vamos a la audiencia del Congreso, se la presentamos, así como nosotros van otro montón de gente de la sociedad civil, de la academia y de todo, pero cuando sale aprobado el presupuesto es el mismo presupuesto que presentó el Ejecutivo. Entonces las audiencias solo es para oírnos, pero ni siquiera para escucharnos y menos para tomar en consideración las recomendaciones que muchas veces hacemos con el propósito de que el instrumento ese, el presupuesto, se constituya como todos aspiramos, en un instrumento de desarrollo que Honduras requiere. El informe refleja que una de las consecuencias de la baja socialización del presupuesto del Estado es que no refleja la realidad del país y que si se tomaran en cuenta los comentarios y recomendaciones que cada sector tiene, tendríamos un presupuesto en línea con las necesidades y lo que necesita la población. Para ICN Noticias, Ana Murillo.